buenos días a todos y bienvenidos a otro blog en el canal estamos hoy a miércoles 14 o 15 de marzo 15 de marzo y bueno hoy os voy a llegar conmigo en un día bastante duro de entrenamiento tenemos dos sesiones de agua y la primera es ahora a las dos de la mañana hemos quedado en el hangar para montar el k4 porque si vamos a sacar que a cuatro y va a ser un entreno de ritmo de competición que va a estar bastante chulo seguramente y me lo podrán grabar desde la motora como podéis ver ya estoy vestido para entrenar y aquí en sí ya está empezando el calorcito así que he bajado manga corta a ver si ha sido buena decisión y nada vamos directos al grano nos vemos en el agua hola a todos hoy va a ser un entreno un poco especial porque lo voy a estar narrando yo por encima de este en el 4 del primer plano con la camiseta blanca y está miguel de 4 23 mauro de 2 y bueno el marcada soy yo si no me equivoco este día teníamos cuatro bloques de tres series de 150 metros con unos 30 segundos de recuperación entre cada uno y era unas 120 125 paradas es decir el ritmo de competición y bueno es nuestra segunda sesión juntos y yo pues sigo sin encontrarme del todo bien en el agua pero aún así el objetivo principal de la sesión es ir acoplando el barco es decir que veamos todos en sintonía tanto lo que se ve desde aquí como en el trabajo de piernas y bueno recuerdo en este entreno concretamente que fuimos de más a menos los dos primeros bloques cuando estábamos frescos íbamos bastante bien y a medida que llegó el cansancio nos fuimos desequilibrando aún así en términos generales bastante bien contento con el entreno pero aún tenemos bastante trabajo por delante y bueno queda tiempo que nosotros competimos en el 4 en mayo y bueno sesión de por la mañana terminada como habréis visto y seguramente haya dicho en el comentario las dos primeros bloques han estado bastante bien y luego nos hemos descordinado un poco pero bueno ha estado bastante bien y nunca va a dejar de sorprenderme lo reventado que te dejan 10 series de 25 segundos pero la verdad que está bastante igual y el encuentro a mí me gusta sacarlo y bueno ahora tenemos sesión de core barra estabilidad dentro de cinco minutos que vamos bastante justo el tiempo y además está la limpiadora que tengo que irme ya porque tienen que hacer la habitación y voy a ponerme rápido algo de ropa y bajamos que por cierto la habitación sigue siendo un desastre pero tengo una excusa porque dentro de dos días me tengo que ir que es el campeonato y además una cosa que comentar tema comida que no entablo mucho de eso lo he cambiado un poco porque el desayuno aquí es bastante grande y me entran dando ganas de desayunar últimamente así que desayuno bastante y luego en tres sesiones como sólo hay dos o sea desayuno hace dos horas y media no me hace falta volver a comer algo y simplemente espero la comida que es a la una a una y media y luego merienda sobre las cinco o seis y ceno como si juntas en la primera y la segunda comida y luego entre medias de sesiones no hago nada porque tampoco quiero estar digeriendo en la gimnasio que por cierto hablando de comida y bebida mirad qué pedazo descubrimiento hecho esto está buenísimo y bueno dicho esto vamos a hacer para comer tenemos paella de primero y luego solomillo en teoría de ternera con patatas y de postre con manzanas porque yogur en no hay si no cogería manzana y yogur y como he visto los entrenamientos de core barra estabilidad son muy raros tenemos ejercicios de pierna alrededor de estabilidad ejercicios específicos de piragua ejercicios de abdominales y algunos de hombros de escápulas también así que bueno son bastante raros todos por eso no he hecho un primer plano ni nada y bueno vamos a comer esto y a descansar un poco esto 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 tenemos esto que por cierto mirad hoy vamos a ir presentando alemania y españa y se me olvidaba una cosa esto dentro vídeo bueno tenemos un entreno bastante corto pero intensidad r6 que básicamente a todo lo que des son cuatro cienes y luego dos cientos cincuenta los cienes saliendo a barco parado y los cientos cincuenta se han lanzado la verdad que va a estar interesante porque no sé si bueno los que haremos pero después de pasar de un barco de equipo a otra vez un K1 la sensación muy rara entonces te vas cayendo a los lados así que a ver cuánto me dura y si puedo sacar la serie bien por otra parte el río está de locos o sea increíble no hay ninguna persona nada de viento y un calor brutal así que vamos a calentar un poco y empezamos vamos a ir ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Tú! ¿Qué coño? ¡Oye, oye, oye! ¡No! ¡Me ha mojado el primero, eh! ¡Me ha mojado el primero! ¡Hijoputa! ¡Las gafas! ¡El resto voy a correr! ¡Aaah! ¡Para pirar, tío! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Que hay corriente! ¿Qué coño es esto? ¡La tirillo! ¡Está un poco lejos la piragua, eh! ¡Cógeme la piragua, porfa! ¡A la capa! No voy a mentir, el agua estaba buenísima. Acabo de subir para pillar el móvil y las zapatillas de correr. Nos vamos a hacer media hora de aeróbico, que creo que hoy vamos a hacer bici, porque estamos bastante cansados. Seguramente me ponga el sol, a ver si me pongo morenito. Y luego por la noche tenemos buen plazo. Bueno, pues tenemos una brinda bastante pequeña, porque luego me voy a ir a cenar fuera, que parece que siempre estoy cenando fuera, pero es que al final el otro día no fui, así que hoy toca. Voy con mis amigos de la universidad. Y bueno, son 40 gramos de avena con 15 gramos de proteína y una manzana, que vaya, lo típico de siempre. Bastante parecido al desayuno. Y en cuanto al día de entrenamiento, ya está todo listo. R4 en K4 por la mañana, luego core, R6 y R5 por la tarde y una de bici. Bueno, pues ya hemos llegado. Este sitio, chavales, la mejor hamburguesa de Sevilla. Hola, buenas. Un menú de Wismar Koa, por favor. Vale, ¿con qué patatas? Las, se puede ir especiales, ¿no? Las bacon, cheese, por favor. Y cuatro nuggets, o como se llame. White chicken, ¿no? Sí. De locos, tú. ¿Cheese? Mira, con Frank. Vaya pasada. Y bueno, pues hasta aquí mi día de hoy. Acabo de dejar a Rubén en la estación, ya nos hemos ido todos. La verdad que hemos sacado bastante pronto porque ellos se tenían que ir. Y mirad que yo soy mucho hamburguesa, pero esta es con diferencia la mejor de Sevilla. Y además es bastante barata. Y las patatas también han sido brutales. Que hemos ido justo hoy porque los miércoles hay oferta de que te dan las patatas especiales con bacon y queso. Por lo mismo que te darían las normales. Y la verdad que estaba buenísimo. Que la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo de vez en cuando salir de todo el entorno de Piragua y tal. Y además son muy muy amigos míos. Si alguno se acuerda del primer vídeo del canal, fui a esa misma hamburguesería con Frank, uno de los que estaba hoy. Y bueno, pues nada. Hasta aquí mi día de hoy entrenando. La verdad que ha estado bastante completo. Estoy reventado. En cuanto llegue el car seguramente me tire en la cama. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.